Gente aquí con otro one shot sorpresa y me estoy dedicando a traer one shot de Ships imaginarios, o sea siendo sinceros quien piensa en que pueda existir un one shot de Izuku por Fubuki pero bueno siempre seguiremos superándonos, jeje pero con el video de hoy aclaro que esta historia no me pertenece, todos los créditos a su autor quien es Chirizo Tururur XD, pero bueno el es el autor de este one shot y su link de WAPAD estará en la primera línea de la descripción por lo que sin más que decir me despido y los dejo con el video, nos vemos. Estrella Esmeralda, Izuku por Fubuki, one shot. Cuando vi sus ojos esmeraldas, entendí que lo empecé a desear. Unos ojos idénticos a una estrella esmeralda. Inseguridades. Si, yo tengo inseguridades. A pesar de mis 23 años de edad miraba a mi hermana como un gran obstáculo que yo quería vencer. Desde pequeña fue así, vivir en la sombra de alguien jamás me resultó nada cómodo y creo que cualquiera entiende eso. Heroína top 15, ¿y qué es ella? Una heroína del top 5. Más en específico, es la heroína que ocupa el tercer lugar. La gente la conoce, admiran su figura, es un signo de gran fuerza que despliega un gran respeto llegando a acercarse al mismísimo Olmig, el cual en paz descanse. Tres largos años, salí de la UA, academia donde la mayoría de los jóvenes se gradúan, cosa que jamás salía de mi mente. Sin embargo, las típicas inseguridades me carcomían cada vez más. Ahora yo aquí, sentada en un bar, mi grupo disuelto, quedé sola otra vez con una bebida como siempre, el whisky bajando por mi garganta hasta que llegara al estómago. Esta era la hora de mi desahogo. Sentir ese sentimiento de que tus esfuerzos no valen nada, como si la vida fuera injusta. Creo que es una verdad que todos sabemos. Otra más. Alzaría mi brazo, la gente me miró indignada. ¿Qué hace una mujer tan hermosa y guapa sola en un bar? Quiero más whisky. Señorita, creo que eso es suficiente. Quiero más dije. Golpeé la mesa, asusté al mesero al igual que las otras personas que ni me importaban alrededor mío. Yo inmediatamente me di cuenta de lo que había hecho, miré delante y pude ver a un peliverde pecoso, casi el mismo color que mi cabello, pecas en sus mejillas, mirada dulce, pero entrecerrada cuando escuchó gritarme. El chico alrededor de 18 años suspiró rendido, agarró un trapo para limpiar el desastre que provoqué, mientras que yo lo miraba molesta. Está bien. Sacaría la magnífica botella de whisky, dicho recipiente saldría perfectamente, una estantería guardaba varias bebidas, me quedé sumergida en verlas, parecía una niña viendo un juguete afuera de una tienda. El líquido cayendo en el vaso me despertó, volví a mi realidad, mis ojos verdes esmeraldas se toparon inconscientemente en los orbes del mismo tono que el joven poseía. Ahí lo admiré mejor, cuando mi enojo se fue, un sonrojo apareció en mis mejillas. Él, era guapo, demasiado. Esos ojos redondos, también formados que hacían resaltar la belleza de ese color esmeralda idéntico al mío, podía verlo, ver bien su perfección, incrementando el ardor rubí entre mis cachetes. Cara tallada por los mismos ángeles, labios delgados, pero me perdía en analizar su color rosado. ¿Pasa algo? Ni lo escuché. Venía la mejor parte, esas pecas, esas malditas pecas me daban un escalofrío y me hacían estremecerme. Oiga avergonzado volvió a hablar, ¿por qué me mira tanto? Mi corazón resonó contra mi pecho miles de veces. ¿Acaso esto era? Señorita. Lo que está grabado en las historias de romance. Es señorita Fubuki. Amor a primera vista. Ese su bebida ya está. Tomó el trapo y se fue corriendo del puesto. Tapaba su cara, iba al trabajo, no a sonrojarse. Aunque creo que fue mi culpa. Jeje, no te preocupes musité en voz baja. Sonreí dulcemente. Lo tendría en mi mente para siempre. Es solo el alcohol. Mis manos se movieron entre las sábanas dulces de mi cama, aún me dolía la cabeza, sentía un punzada en mi frente, como un golpe, al igual que si te lanzaran una roca, pero tuve suerte, no era impedimento para despertarme. Pude sentarme, abrir los ojos, visualizando mi cuarto. Vivía sola, así que no dije nada, el silencio invadía mi habitación. Tenía que admitir algo, yo odio el silencio, creo que tal vez es por eso que detesto vivir sin nadie, y a quien tendría si yo llegara a tener a alguien. Me levanté, me moví hasta el baño que se encontraba afuera por el pasillo del departamento, donde entré, siendo lo primero que hice fue mirarme al espejo. Puse las manos en el borde del lavabo, analicé mi figura atentamente, ahora que lo recordaba, leí hace unas semanas una revista cuyo tema en específico eran las mejores figuras de Japón. Jeje, yo estaba en el primer puesto. Me empecé a quitar toda mi herpa hasta quedar sin absolutamente nada puesto, preparándome para darme una ducha. Esta era la parte que yo amaba, iniciar el día, con una ducha. Esto es, relajante. Señorita Fubuki, la puerta detrás de mí se abrió. Mi mente se quedó en blanco. Señorita, Fubuki. ¿Qué demonios? ¿Qué haces en mi casa? Maldito. Perdón. Y lo vi bien. Era él, el chico más guapo que había visto en mi vida. Y yo la traje aquí cuando usted se desmayó al tomar demasiado, supuse que vivía cerca porque la he visto salir de este departamento. Me espiabas. Grité totalmente avergonzada, mi sonrojo volvió, y yo lo pude ver de la misma manera. No, claro que no, yo solo he visto que vive aquí porque siempre en la noche viene a este lugar. Y decidí traerla cuando se desmayó al tomar de más. Fruncí mi ceño, tenía pequeñas lágrimas por la gran vergüenza del momento, mis labios temblaron y miré su cara, mierda, y aún así se veía bello. Pero, pensé de inmediato una cosa, amanecí sin mi traje de héroe, ¿acaso el me? Tú me cambiaste de ropa. Lo apunté agresivamente, mi don se activó y todo alrededor flotaría de gran manera, entonces esta es la segunda vez que me ves desnuda. Si bajó su cabeza rendido, liberé otro grito que se mezclaría con la gran azotada que se dio al chocarse en la pared afuera de mi baño gracias a mi potente Quiroc. Rápidamente cerré mi puerta, seguía tapándomelos, sin entender nada. Suspiraba, mis ojos verdes se abrían a más no poder. Con que así todo iba a ir, me encuentro atrapada en mi departamento, gracias a que un peliverde de pecas me llevó aquí, resultando que yo me desmayé al tomar demasiado. Maldito. Ahora que lo veía también. Jamás me vio de una manera muy directa, por así decirlo. Creo que él es un buen chico. Uno muy raro, pero bueno. Los minutos pasaron, una toalla se posaba encima de mi cabeza mientras lo veía a él fijamente, sentado en el suelo justamente enfrente de mis pies, mirando abajo como un perro castigado. Yo. Yo bien le puedo gritar, destrozarlo con mi Quiroc, mandarlo a volar, denunciarlo, darle una orden de alejamiento, machacarlo junto a Tatsumaki, pero, se veía muy nervioso, eso me daba risa y ternura. ¿Me dirás algo? Lo siento repitió de nuevo, yo froté mi sien y lo miré serenamente, creo que no debí. Es algo muy atrevido, pero aún así, tus intenciones no fueron malas. Solo querías ayudar, aunque, se puede mal pensar. Eso obviamente lo se refutó levantando su mirada se que ya sabe, uno piensa que tal vez me hubiera aprovechado de usted. No me trates de usted, le respondí poniendo una mano en mi barbilla, a la vez que veía otra dirección solo normal. Está bien, señorita, em, Fubuki hablaría rascando su nuca solo quería ayudar, escuché un sonido proveniente de esa puerta, pensé que no era el baño y bueno, creo que debí avisar. Si tú lo dices musité en un suspiro, igual manera me hubiera puesto agresiva, supongo simplemente, ah demonios, ¿qué tan malo fue? ¿El qué? Tú sabes, yo desmayándome. Mis ojos se entrecerrando cuando lo oí reírse tímidamente, rascaba su mejilla con su dedo índice bastante nervioso, sudaba y yo lo veía expectante ante su respuesta. Fue malo, lo supuse. Fue demasiado malo. La escuché hablar sobre sus problemas y, me quiero pegar un tiro. Escucharlo decir eso, hacía que mis inseguridades volvieran veo que, no le gusta estar debajo de las personas. No, no me gusta contesté fríamente. Lo vi temblando aún más y negó con su cabeza para corregirse, ¿qué más escuchaste? Yo sé quién es usted. Es Fubuki, la heroína profesional conocida como la ventisca del infierno. Jeje, yo tengo una sobrina que recolecta sus figuras y trata de modelar como usted, siento que es una gran mujer que inspira a los demás para hacerlos sentirse muy orgullosos de sí mismo. A pesar de tener esa inseguridad, creo que... ¿Crees que? Mi curiosidad aumentó, sinceramente sus palabras me dejaron con un buen sentimiento, quería oír más de él, ¿debo mejorar o marcas un error mío? No, no es eso aún sonriendo, mi corazón se volvía loco por su sonrisa, pero lo que provocó mi sonrojo y ese sentimiento que experimenté allá cuando lo vi, fueron las palabras que quería escuchar yo desde que era un niño soñé ser un héroe, recibí un don que me dio esa oportunidad. Tengo 18 años y sigo sin creerme que estoy en tercer año en la UA. Veo que los héroes intentan ser alguien mejor para las personas, así como yo intento serlo, es por eso que admirarlos es un buen regalo para ellos. Tal como la vida me dio un don como regalo. Y ver que se esfuerzan, eso me hace admirar el puesto de héroe, es por eso que digo. Él no era un buen chico, era el mejor de todos. Para las personas solo eres la heroína número 15 del top, pero para mí eres una de las heroínas más grandes del mundo por ese esfuerzo que te pones. Tú ya eres increíblemente genial, Fubuki. Toqué mi pecho ante eso. Mi corazón se quería salir, mi rostro ardía demasiado y mi pulso estaba por los cielos. Quería realmente abrazarlo, pero me controlé, no quería arruinar el momento. Maldición, apenas lo conozco y ya me siento muy feliz con su presencia. Es solo un pensamiento, medio bobo, ¿no lo crees? No, yo no lo creo. Es el tipo de pensamiento que las personas necesitan para poder sentirse mejor, o bueno, es lo que yo necesitaba. Lo miré nuevamente, sonrió alegre para luego asentir con lo que dije. Me recosté en mi sofá para ver el techo, o siendo más específica, dejar de verlo. Tan solo el simple hecho de mirar sus ojos me volvía muy inestable, sin embargo, él siguió hablando. Por cierto, me llamo Izuku Midoriaya. Soy el portador del One for All. Ahora fue inevitable no mirarlo. Estaba sorprendida, ¿cómo fui tan tonta? ¿Por qué no pude identificar al próximo símbolo de la paz? Joder, incluso Tatsumaki lo admiraba. ¿Y qué iba a hacer yo en tal caso? ¿Besarle los pies o cómo? Vaya, por fin te conozco entonces. Musite tragando saliva sin creerlo tú, eres el que detuvo a Tomura Shigaraki. Por suerte me dijo dándose un leve golpe en la cabeza algo divertido casi muero. Pero estás vivo. Eso cuenta, jeje, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal yo? Mi ceja se alzó y el chico Pelibert rió tímidamente. Leí que el año pasado comenzaste tu carrera como heroína profesional y dejaste de ser un así de kick, me impresiona que subieras al top 15 muy rápido, creo que yo no aguantaría ese tipo de presión. Créeme, no es fácil, ¿y tú? ¿No te darán el puesto de símbolo de la paz? Yo decidí que Endeavor tenía que seguir en su cargo como héroe profesional, pero me dijo que este es su último año respondería a mi pregunta un tanto emocionado. Supuse que era porque tomaría ese cargo, puesto que creo que deseaba tenerlo desde hace tiempo cuando se retire, yo tomaré el nombre de símbolo de la paz. Mis sospechas eran ciertas. Pero, estoy muy nervioso. Así es, el cargo le resultaría muy pesado. Suele pasar contesté queriendo bajarle la tensión es lo que yo siento cuando me comparo con Tatsumaki. Y aquí vamos otra vez. Mi gorilla me vio atentamente, yo suspiré, ahora me encontraba nerviosa con lo que dije. No era de esperarse, creí que me preguntaría sobre eso, pero se paró del suelo hasta sentarse a mi lado, me dio su mano que topó contra mi hombro, dándome el indicio que él estaba para escucharme. Está bien, puedes hablar más calmada con eso. Ok, tengo este problema, a veces siento que no sé lo que estoy haciendo, pienso en que ando tomando malas decisiones sin que yo me dé cuenta. ¿Has sentido que el esfuerzo no lo vale? Como que intentas, pero jamás llega. Sí, me ha pasado con alguien. Su nombre es Katsuki Bakugo, lo perdono por lo que me hizo, pero eso no lo hace ver como el pobre de la historia, tampoco justifica sus actos, en la primaria me molestaba, yo intentaba ser como él, jamás funcionó. Porque creo que eres mil veces mejor, le hablé con una diminuta sonrisa. Sí, supongo, jeje. Creo que compartimos mismos sentimientos. El peso de no superar a alguien, y sentirme como una heroína mediocre me carcone, yo solo quiero que todo el mundo me vea a mí, quiero que entiendan que puedo ser fuerte. Entrené duro, y aún así, el esfuerzo no llega. Bajé mi sonrisa, pensarlo otra vez no ayudaba para nada. Aunque, quería escuchar sus palabras. Mi corazón lo deseaba. En un último suspiro, le pregunté sin saber lo que me venía. ¿Crees que llegará? Pensaba en una respuesta más dolorosa, pero como siempre, mi dorilla se las ingeniaba para hacerme sentir mejor. Cuando mi corazón se aceleró ante su respuesta, entendí una sola cosa. Eso es obvio, pero no llegará de golpe. La vida es incierta, no se sabe qué habrá hasta que lo tengas. Creo firmemente que cada persona tiene los mismos derechos que los otros, no hay inferiores, solo iguales. El pensamiento que tienes es normal, hay personas que piensan así, yo en su tiempo lo hice, y mírame, triunfé. Todos pueden triunfar, pero primero, tienes que tener la mentalidad de un ganador. Sí, tienes razón, crucé mis brazos y cerré mis ojos solo, tengo que pensar como una ganadora. Creo que puedo. Vas bien me diría felizmente solo falta aplicarlo en la vida real, ánimo, tú puedes. Sí, te doy las gracias. Solo hago lo que un héroe haría. Cuando mi corazón se aceleró ante su presencia, comencé a desearlo. Lo quiero para mí. El silencio invadió mi sala, mis ojos miraron los suyos, esmeralda contra esmeralda. Sus manos quisieron moverse, sin embargo, yo las tomé, y jamás lo alejé de mí. Me acerqué por pura inercia, nuestras respiraciones chocaban entre sí de un momento a otro, nos provocamos un sonrojo mutuo. Si dije que quería abrazarlo, esta vez era diferente. No me importó nada, veo que a él tampoco. El tiempo se detuvo, no sentía nada, solo mis labios chocando con los suyos. Me hice para adelante, ya que quería sentir más de esos labios, que admiré en aquel bar donde lo vi, y sin pensarlo, me encontraba encima de él creando una fuerte tensión con nuestras bocas. Poco a poco, lo iba deseando más. Sostuvo mis caderas, sacándome un pequeño suspiro, donde me dejé tomar totalmente. Ahora, yo no tenía el control, hizo un comidor y ya lo tenía. Hizo que me acostara en el sofá, ahora quedó encima mío. No quería saber nada más. Al diablo mi puesto de heroína. Al diablo en pensar en mis inseguridades. Al diablo todo. Solo deseo este momento, alejarme de la realidad y ser la mujer del chico que cautivó mi corazón. Finalmente nos separamos, se quitó su playera y admiré su figura perfecta. Sus cicatrices causaron que mordiera mi labio. No quería que fuera el único, agarré mi camiseta hasta quitarmela, allí paramos, viéndonos, admirando nuestros cuerpos. Creo que trabajar en ese bar fue la mejor decisión que he tomado. ¿Por? Preguntaría entrelazando mis brazos en su cuello no me dejes con la duda. O incluso inseguridad. Es fácil su sonrisa era tan pura que aún en un momento así, él solo podía ser sincero con sus sentimientos. Encontré una estrella esmeralda. Fin. Y bueno gente hasta aquí el video y espero que les haya gustado jeje solo les aviso que más tarde subiré un video de obsesión así que estén atentos al canal por la tarde, por lo que sin más que decir me despido y nos vemos, adiós. ¡Gracias!